Yo en realidad lo que quería era fortalecer algunas ideas del documento, especialmente lo fundamental de la presencia y centralidad del Estado, no he entendido centralidad como no federal, obviamente, sino del eje del Estado en lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico. En el sentido, es fundamental en la definición de políticas públicas en algunos casos como Estado empresario, efectivamente, porque el desarrollo de tecnología en casos como alta complejidad, si no hay participación del Estado, es muy difícil que esto se pueda desarrollar, especialmente también en áreas donde se requiere una alta inversión y un retorno a largo plazo, que en general, si no hay una participación del Estado, esto no podría ocurrir, digamos. Y el otro elemento también es que, de alguna forma, hay que mitigar la desconfianza que muchas veces existe en la capacidad de Argentina como desarrollo nacional. Y en medio sentido, si no hay políticas públicas, si no hay participación del Estado, es muy difícil llevarlo adelante y siempre se cree que los premios Nobel existen, pero que existen de cara hacia afuera y no hacia adentro. Bueno, también fortalecer la idea de la integración regional, que creo que es un esquema de complementación en el desarrollo de los temas tecnológicos. Creo que hay una lista larga de ejemplos en lo que se está haciendo en Argentina, especialmente en esta etapa, todo el tema de no solamente nuclear y satelital, sino también en temas como radares y otros ejemplos. Y tal vez incorporar al documento el tema de desarrollo de software, que es otro de los elementos que creo que es importante en lo que es el desarrollo tecnológico. Gracias. Gracias.